Número 4. El mito del ejercicio. El Dr. Peter Attia es el cofundador de la iniciativa Ciencia de la Nutrición, una organización dedicada a mejorar la calidad de la ciencia en el ámbito de la nutrición y la investigación sobre la obesidad. Hace unos años era nadador de la élite de larga distancia, una de las pocas personas, una docena aproximadamente, que ha nadado desde la ciudad de Los Ángeles hasta la isla Santa Catalina, separadas por unos 35 kilómetros. Siendo médico, siguió la dieta estándar recomendada, rica en carbohidratos mientras entrenaba religiosamente durante 3 o 4 horas diarias. Él mismo estimaba que le sobraban 18 kilos, su índice de masa corporal era de 29 y tenía un 25% de grasa corporal. Pero, ¿hacer más ejercicio no es la clave para perder peso? El desequilibrio calórico, el incremento de la ingesta calórica combinado con la disminución del gasto calórico, se considera que es la receta para la obesidad. Hasta ahora hemos supuesto que el ejercicio es de vital importancia para adelgazar. Estamos convencidos de que haciendo más ejercicio podemos quemar el exceso de calorías que ingerimos. Los límites del ejercicio. Una dura realidad. Ciertamente el ejercicio implica grandes beneficios para la salud. El antiguo médico griego Hipócrates, considerado el padre de la medicina, dijo, si pudiéramos darle a cada individuo la cantidad adecuada de alimento y ejercicio, ni demasiado ni muy poco, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. En la década de los 50, junto con la preocupación cada vez mayor por las enfermedades cardíacas, el interés por la actividad física y el ejercicio empezó a aumentar. En 1955, el presidente Eintz Hauer estableció el Consejo Presidencial sobre el Estado Físico de los Jóvenes. En 1966, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos comenzó a abogar porque aumentar la actividad física era una de las mejores maneras de perder peso. Los estudios sobre el aeróbic empezaron a brotar como las setas después de una tormenta. The Complete Book of Running de Jim Fix se convirtió en un superventas en 1977. El hecho de que su autor muriera a los 52 años víctima de un ataque cardíaco masivo fue solo un revés menor para la causa. Por su parte, el libro del Dr. Kenneth Cooper de New Aerobics era una lectura obligada de la década de los 80, cuando yo iba al instituto. Cada vez más personas comenzaron a incorporar la actividad física en su tiempo libre. Parecía razonable esperar que las tasas de obesidad bajaran a medida que subían las tasas de ejercicio. Después de todo, los gobiernos del mundo entero han invertido millones de dólares en la promoción del ejercicio como estrategia para perder peso y han logrado que sus ciudadanos se muevan. En el Reino Unido, entre 1997 y 2008, la práctica regular de ejercicio físico subió del 32 al 39% entre los hombres y del 21 al 29% entre las mujeres. Pero hay un problema. Toda esta actividad no tuvo ningún efecto sobre la obesidad en absoluto. La obesidad aumentó implacablemente incluso mientras sudábamos al ritmo de los clásicos. Echa un vistazo a la figura 4.1. El fenómeno es global. Una encuesta reciente efectuada en ocho países reveló que los estadounidenses eran los que hacían más ejercicio 135 días al año en comparación con el promedio mundial de 112 días. Los holandeses quedaron en último lugar con 93 días. La pérdida de peso era la principal motivación para hacer ejercicio en todos los países. Se tradujo toda esta actividad en tasas de obesidad más bajas. Me alegra que lo hayas notado. Los holandeses y los italianos con sus bajas tasas de ejercicio estaban sufriendo menos de un tercio de la obesidad que los aplicados estadounidenses. El problema también aparecía reflejado en los datos que arrojaba la encuesta para el examen de la salud y la nutrición nacional estadounidense. Entre 2001 y 2011 tuvo lugar un incremento general de la actividad física en ciertas áreas. Kentucky, Virginia, Florida y las carolinas. El ejercicio aumentó tasas herculeas. Pero esta es la triste realidad. El hecho de que la actividad física se eleve o disminuya no guarda prácticamente ninguna relación con la prevalencia de la obesidad. El incremento del ejercicio no redujo la obesidad. Era irrelevante. En ciertos estados del país se hacía más ejercicio y en otros menos, pero la obesidad aumentó en el mismo grado en todos ellos. ¿Es importante el ejercicio para reducir la obesidad infantil? Una palabra, no. Un artículo del 2013 comparaba la actividad física medida mediante acelerometría de niños de 3 a 5 años con su peso. Los autores concluyeron que no había ninguna relación entre la actividad y la obesidad. ¿Qué salió mal? Inherente a la teoría de las calorías entrantes y salientes está la idea de que la escasa actividad física juega un papel clave en la epidemia de la obesidad. Según esta idea, antes solíamos ir a todas partes caminando, pero ahora conducimos. Gracias al aumento de los positivos que nos permiten ahorrarnos trabajo, como los coches, hacemos menos ejercicio, lo cual nos ha llevado a la obesidad. También se cree que la proliferación de los videojuegos, la televisión, los ordenadores contribuye a un estilo de vida sedentario. Todo esto parece bastante convincente a primera vista, como los buenos trucos. Sin embargo, un pequeño problema que no es cierto. El investigador y doctor Herman Ponser estudió una sociedad de cazadores-recolectores que llevan un estilo de vida primitivo en los tiempos modernos, los ATSA, en Tanzania. A menudo ellos recorren entre 24 y 32 kilómetros diarios para conseguir alimento. ¿Acaso supongas que su gasto energético diario es mucho mayor que el de un empleado de oficina típico? Ponser comentó los sorprendentes resultados en un artículo aparecido en The New York Times. Descubrimos que a pesar de toda esta actividad física, la cantidad de calorías que los ATSA quemaban por día era indistinguible de la quema del adulto típico de Europa y los Estados Unidos. Incluso si comparamos las tasas de actividad relativamente recientes con las de los años 80, antes de que la epidemia de obesidad alcanzara su pleno auge, dichas tasas no se han reducido apreciablemente. En una zona del norte de Europa se calculó el gasto energético asociado con la actividad física desde la década de los 80 hasta el año 2005 aproximadamente. El sorprendente hallazgo fue que, en todo caso, la actividad física había aumentado desde entonces, pero los autores de este estudio fueron un paso más allá. Calcularon el gasto energético que cabía prever en un mamífero salvaje que está determinado sobre todo por la masa corporal y la temperatura ambiental. En comparación con sus primos mamíferos salvajes como el puma, el zorro y el caribú, aparentemente vigorosos, el hombre obeso actual no está menos activo físicamente que ellos. El ejercicio no ha disminuido desde los tiempos de los cazadores-recolectores o incluso desde los años 80, mientras que la obesidad ha avanzado a galope tendido, por lo que resulta imposible que la disminución del ejercicio haya desempeñado algún papel como causa de la epidemia. Si la falta de ejercicio no es la causa de la obesidad, es probable que el ejercicio no vaya a revertirla. Las calorías salientes. La cantidad de calorías utilizadas en un día, las calorías salientes, se denominan con mayor rigor gasto energético total. El gasto energético total es la suma de la tasa metabólica basal que defino más adelante, el efecto termogénico de los alimentos, la termogénesis de la actividad que no es el ejercicio, el exceso de consumo de oxígeno después del ejercicio y el ejercicio. Y aquí una fórmula, gasto energético total igual a la tasa metabólica basal más el efecto térmico de los alimentos, más la termogénesis de la actividad que no es ejercicio, más el exceso de consumo de oxígeno después del ejercicio, más ejercicio. El punto clave aquí es que el gasto energético total no es el mismo que el ejercicio. La abrumadora mayor parte del gasto energético total no tiene lugar con el ejercicio, sino que se debe a la tasa metabólica basal. Las tareas metabólicas de mantenimiento como la respiración, la conservación de la temperatura corporal, el bombeo del corazón, el funcionamiento de los órganos vitales, la función cerebral, la función hepática, la función renal, etcétera. Pongamos un ejemplo, la tasa metabólica basal correspondiente a un hombre ligeramente activo es de 2.500 calorías diarias. Caminar a un ritmo moderado o algo más de 3 kilómetros por hora durante 45 minutos cada día implicaría la quema de unas 104 calorías. Esto no llegaría a constituir ni el 5% del gasto energético total. Y es que, como se ha dicho, la inmensa mayoría de las calorías están destinadas a nutrir el metabolismo basal. La tasa metabólica basal depende de muchos factores como estos. La genética, el sexo, la tasa metabólica basal es generalmente mayor en los hombres. La edad, la tasa metabólica basal normalmente disminuye con la edad. El peso, la tasa metabólica basal suele aumentar con la masa muscular. La altura, la tasa metabólica basal por regla general se incrementa con la altura. La dieta, la sobrealimentación o la subalimentación. La temperatura externa, el calentamiento o enfriamiento del cuerpo y la función orgánica. El efecto termogénico de los alimentos es la energía utilizada para la digestión y la absorción de la energía alimentaria. Ciertos alimentos como las grasas se absorben fácilmente y requieren muy poca energía metabolizarlos. Las proteínas son más difíciles de procesar y precisan más energía. El efecto termogénico de los alimentos varía según el volumen de la ingesta. La frecuencia de las comidas y la composición de los macronutrientes. La termogénesis de la actividad que no es ejercicio es la energía utilizada en las actividades que no son dormir, comer o hacer ejercicio. Por ejemplo, caminar, cuidar el jardín, cocinar, limpiar e ir a comprar. El exceso de consumo de oxígeno después del ejercicio está destinado a la reparación celular, la reposición de las reservas de combustible y otras actividades de la recuperación del organismo. Puesto que es muy complejo medir la tasa metabólica basal, la termogénesis de la actividad que no es ejercicio, el efecto termogénico de los alimentos y el exceso de consumo de oxígeno después del ejercicio, concebimos el supuesto simple pero falso de que todos estos factores se mantienen estables en el tiempo. Esta hipótesis conduce a la conclusión crucialmente errónea de que el ejercicio es la única variable en el gasto energético total. Por lo tanto, aumentar la actividad de calorías salientes se equipara con hacer más ejercicio. Un problema importante es que la tasa metabólica basal no se mantiene estable. Reducir la ingesta calórica puede bajar la tasa metabólica basal hasta en un 40% y veremos que aumentar la ingesta calórica puede hacer que suba en un 50%. El ejercicio y la pérdida de peso. La dieta y el ejercicio se han estado prescribiendo como tratamiento para la obesidad como si fueran igualmente importantes, pero no son socios al 50% como los macarrones y el queso. La dieta es Batman y el ejercicio es Robin. La dieta hace el 95% del trabajo y merece toda la atención, así que lógicamente sería razonable centrarse en ella. El ejercicio sigue siendo saludable e importante, sin embargo no lo es tanto como la dieta. Presenta muchos beneficios, pero la pérdida de peso no es uno de ellos. El ejercicio es como cepillarse los dientes, es bueno para nosotros y deberíamos llevarlo a cabo todos los días, pero no esperes que te sirva para perder peso. Hagamos una analogía con el béisbol. El toque de bola es una técnica importante, pero representa solamente quizá el 5% del juego. El otro 95% consiste en golpear, lanzar y desplegarse sobre el campo, así que sería ridículo pasar el 50% del tiempo practicando el toque de bola. ¿O qué ocurriría si tuviéramos que hacer un examen cuyo contenido fuese un 95% las matemáticas y un 5% la ortografía? ¿Pasaríamos el 50% del tiempo estudiando ortografía? El hecho de que el ejercicio siempre da lugar a menos pérdida de peso de lo esperado ha sido bien documentado por la investigación médica. Los estudios que se prolongaron durante más de 25 semanas descubrieron que la pérdida real de peso era solamente el 30% de lo que se esperaba. En una reciente investigación controlada, los participantes aumentaron el ejercicio a 5 veces por semana y quemaron 600 calorías en cada sesión. En el curso de 6 meses, de 10 meses, perdón, quienes hicieron ejercicio perdieron 4.5 kilos adicionales. Sin embargo, la pérdida de peso esperada era de 16 kilos. Muchos estudios aleatorios a largo plazo han demostrado que el ejercicio tiene un efecto mínimo o nulo sobre la pérdida de peso. Uno de ellos, llevado a cabo en 2007 con participantes que realizaron ejercicio aeróbico 6 días por semana durante un año, encontró que las mujeres redujeron su peso en 1.4 kilos y los hombres en 1.8 kilos. Un equipo de investigación danés entregó a un grupo previamente sedentario para correr un maratón. Los hombres perdieron de media unos 2.3 kilos de grasa corporal. La pérdida de peso media de las mujeres fue cero. A la hora de perder peso, el ejercicio no es tan eficaz como nos lo han vendido. En estos casos, también se observó que el porcentaje de grasa corporal no cambió mucho. El estudio sobre la salud de las mujeres, el estudio dietético más ambicioso, caro y exhaustivo que se ha realizado, también evaluó los efectos del ejercicio. Las 39 876 participantes fueron divididas en tres grupos. Uno que hizo mucho ejercicio durante más de una hora al día, otro que hizo un ejercicio moderado, otro que hizo poco. Durante los 10 años siguientes, el grupo que hizo más ejercicio no perdió peso adicional. Además, según las conclusiones de estudio, no se observó ningún cambio en la composición corporal, lo que significa que el músculo no estaba reemplazando la grasa. La compensación, el culpable oculto. ¿Por qué la pérdida de peso es tan inferior a lo previsto? El culpable es un fenómeno conocido como compensación, el cual incluye dos mecanismos principales. El primer lugar, la ingesta calórica aumenta en respuesta al ejercicio, es decir, comemos más después de llevar a cabo un entrenamiento vigoroso. Un estudio de corte prospectivo lleva a cabo con 538 alumnos de la Escuela de Salud Pública de Harvard y encontró que aunque se considera que la actividad física implica un déficit de energía, nuestras estimaciones no apoyan esta hipótesis. Por cada hora extra de ejercicio, los participantes ingirieron 292 calorías, más de lo habitual. La ingesta calórica y el gasto calórico están íntimamente relacionados. Si uno aumenta, el otro también lo hará. Este es el principio biológico de la homeostasis. El cuerpo trata de conservar la estabilidad. Reducir la cantidad de calorías entrantes hace que mengüe la cantidad de calorías salientes. Incrementar la cantidad de calorías salientes hace que aumente la cantidad de calorías entrantes. El mecanismo de compensación tiene que ver con una reducción de la actividad que no es ejercicio. Si haces esfuerzo físico todo el día, es menos probable que hagas ejercicio en tu tiempo libre. Los ATSA que se pasan el día caminando reducen su actividad física cuando pueden. En cambio, los occidentales que pasan el día sentados llevan a cabo la mayor actividad física probablemente cuando tienen oportunidad. Este principio también es válido en el caso de los niños. Estudiantes de 7 a 8 años que recibían educación física en la escuela con una media de 9.2 horas de ejercicio semanal fueron comparados con otros que no la recibían. La actividad física total medida con acelerómetros mostró que no había ninguna diferencia en cuanto a la actividad total que en el plazo de una semana. Desplegaban los dos grupos. ¿Por qué? Porque el grupo que recibía educación física lo compensaba haciendo menos ejercicio en casa y el grupo que no tenía clases de educación física lo compensaba haciendo ejercicio al llegar a casa. Al final, los marcadores quedaban igualados. Además, los beneficios del ejercicio tienen un límite natural. No puedes compensar los errores dietéticos con un incremento del ejercicio. Si tu dieta no es la adecuada, de hecho, no puede soslayarse. Por otra parte, practicar más ejercicio no es siempre lo mejor. El ejercicio estresa al cuerpo. En pequeñas dosis es beneficioso, pero demasiado tiene efectos nocivos. El ejercicio no es tan efectivo como nos han hecho creer en el tratamiento de la obesidad y las implicaciones de ellos son enormes. Por ejemplo, en el ámbito económico se gastan ingentes sumas de dinero para promover la educación física en las escuelas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la iniciativa Let's Move, vamos a movernos. La optimización del acceso a las instalaciones deportivas y mejoras en los parques infantiles, todo a partir de la idea equivocada de que el ejercicio es fundamental en la lucha contra la obesidad. Si queremos reducir la obesidad, tenemos que concentrarnos en qué nos hace obesos. Si dedicamos todo el dinero, todas las investigaciones, todo el tiempo y toda la energía mental al ejercicio, no nos quedan recursos para combatir la obesidad. Estamos haciendo un examen final de la asignatura obesidad 101. La dieta supone el 95% de la nota y el ejercicio solamente el 5%. Sin embargo, hemos dedicado el 50% del tiempo y la energía a estudiar el bloque ejercicio. No es de extrañar que saquemos un suspenso bien gordo. Comentario final. El Dr. Peter Atia, reconociendo al fin que no estaba demasiado delgado, emprendió una investigación detallada sobre sí mismo para determinar las causas de la obesidad. Ignorando el consejo nutricional convencional y revisando completamente su dieta, fue capaz de perder parte del exceso de grasa que siempre le había lastrado. La experiencia le emocionó tanto que ha dedicado su carrera desinteresadamente al campo de las minas, que es la investigación sobre la obesidad.